Hace un tiempo atrás, un hombre que se llamaba Roberto llegó a la ciudad de Pittsburgh. Roberto llegó a Pittsburgh igual que usted y que yo, buscando un futuro mejor. Poco a poco, Roberto se hizo de amigos, consiguió algunos trabajos. Ahora, Roberto tenía un pequeño problema. Tenía el problema del vicio del alcohol. Y también estaba un poco deprimido. No era fácil para Roberto. Y eso le causó problemas en el trabajo. También le causó problemas donde él vivía. Así que él iba de trabajo en trabajo, de casa en casa, pero nada le funcionaba. En algún momento pensó en ir a la iglesia, pero nunca lo hizo. Recibió muchas invitaciones y siempre decía, pronto voy a ir, pero nunca fue. No solamente gente lo invitaba a la iglesia, sino que mucha gente quería ayudarlo. Y muchas personas le dieron una, dos, tres, cuatro, cinco, infinidad de oportunidades. Pero Roberto no se pudo componer. Pero Roberto no se pudo componer. Eventualmente, Roberto terminó sin trabajo y sin casa en la calle. Pobre y sin casa. Mientras esto le pasaba a Roberto, él se enfermó gravemente de muerte. Y él termina en un hospital católico acá en Pittsburgh. Ahora, esto pasó hace muchos años, cuando todavía se daba la misa católica en latino. Así pues que, mientras que estaban allí los doctores, alrededor de la cama donde Roberto estaba literalmente grave y muriendo. Los doctores comienzan a hablar entre sí en latino. Y sabe, ¿qué dijeron estos doctores? Se atrevieron a decir lo siguiente. Este pobre hombre, deplorable, está a punto de morir. ¿Qué les parece si mejor hacemos algunos experimentos con este hombre? Ya que, de todas maneras, se va a morir. Lo que ellos no sabían, y para sorpresa de ellos, es que Roberto era un hombre muy bien educado. En su país, tenía un título universitario. Manejaba, obviamente, hablaba perfectamente el español. Y manejaba el inglés. Y también sabía latín. Y como él entendió lo que habían dicho, él agarró las poquitas fuerzas que le quedaban, se sentó en la cama, confrontó a los doctores, y dijo lo siguiente. ¿Cómo se les ocurre a ustedes llamar deplorable a alguien por quien Cristo entregó su vida? Exactamente. Así lo dijo. Es interesante el ver como este mundo, este sistema, y nosotros, la gente, le asignamos un valor a las personas. Por ejemplo, un equipo de fútbol asigna un valor X a un jugador. Y dice, este jugador vale tantos cientos de miles o hasta millones de dólares, millones de euros, de pesos, para jugar en este equipo. En nuestros países, en muchos de los países hispanos, existe esto del secuestro. El secuestrador secuestra a una persona y le asigna un precio. Dice, este vale tanto. Y llama a la familia. Y dice, o me envías X cantidad de dinero, dos mil, cinco mil dólares, o te mato a tu ser querido. Una madre protege a su hija, aún entregando su vida. Por ejemplo, he escuchado de historias en las que madres están dispuestas a pelear y a caerse a puños y a poner en riesgo su vida para proteger a sus hijos cuando están cruzando la frontera. Muchas cosas malas pueden pasar ahí en ese cruce de frontera, especialmente con las chicas adolescentes. Y las madres están dispuestas a hacer lo que sea para proteger la dignidad de esas niñas. De esa manera, esa madre le asigna un valor. Así que, tanto el equipo de fútbol, como el secuestrador, como la madre, asignan un valor. Pero, como Roberto bien lo había dicho, nuestro valor viene de que Jesucristo murió por nosotros. Eso nos da a nosotros valor. De hecho, el apóstol Pedro, en primera de Pedro 1, del 18 al 19, dice lo siguiente. De hecho, allí él dice que no hay cantidad de oro o de plata en el mundo que se compare con el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Mire lo que dice allí. Voy a buscarlo acá. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El mismo Jesús también declaró el valor que nosotros tenemos para él en Juan 15, 13, cuando él dijo lo siguiente. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. A los ojos de Dios, esto es lo que valemos. Valemos la vida de Cristo, la vida de Dios mismo. Ese es el precio que él está dispuesto a pagar por nosotros. Aún en nuestro pecado, aún en nuestra rebeldía, aunque estemos apartados del Señor, aunque hayamos rechazado la oferta de Dios, aún así Dios nos ama. Él nos amó cuando nosotros no podíamos hacer nada para repagarle a Él. De esa manera, así es como Dios nos ama. ¿Y sabe qué? Cuando Cristo murió por nosotros en esa cruz, cuando le entregó su vida por nosotros pecadores, para perdonar nuestros pecados, eso es lo que ha elevado nuestro valor. Aunque a los ojos del mundo no valgamos mucho, en los ojos del Padre tenemos un valor eterno. Y por eso Jesucristo murió por nosotros. Yo le animo a que usted busque de Dios. Y si todavía no tiene una iglesia, una familia en Cristo, yo le invito a la iglesia de Cristina Sion. Dios te ama y te está esperando con los brazos abiertos. Si todavía no tienes familia en Cristo acá en Pittsburgh, si todavía no eres parte de una iglesia, te invitamos. Te estamos esperando. Hay un Dios que te ama y te quiere hacer parte de una familia. Nos vemos pronto.